Un río, ufff, por fin llegó el parque, la única forma de entrar fue por el río Chinovaltz, bueno donde está el mcdonald, ahí hay una pasada para cruzar acá y eso al final, ese del fondo, es la línea de metro, cruce hasta el otro lado que se llama Studio, que está bien o algo así como estación estudiante y bueno, ¿por qué esta zona de acá? no tiene nieve en varias partes va a ser lo mismo porque tiene mayor temperatura, pero ¿por qué este piso tiene mayor temperatura? vamos a ver que está ahí, debería, esas granduras de por allá arriba hay un montón de nieve, no queda ya nieve sobre la tubería pero son tuberías de gas, es muy comunes las ciudades para acá en Rusia en especial en Siberia, luego saben que Siberia es la que mantiene el gas de toda Rusia y el gas de toda Europa no sé, porque Europa casi no tiene gas, lo compra Rusia y el gas de toda Europa no sé, puente esta puente puente comunal pero no recuerdo el nombre comunalska ah, claro como el puente principal tiene ese nombre adivinen por qué y bueno ahora pasamos por el parque mmm bueno porque más fácil hacer videos que estar editando toda la tontera de hecho en el último video que grabé sobre un cumpleaños me puse de cara a quitarle los silencios al hablar y todo ese tipo de cosas para que fuera un poco más fluido más rápido pero como que siento que pierdo un poco la la magia y la espontaneidad mucha gente pasando pero no cruzamos con ningún niño como les explique me gustan los niños los videos no porque te los registra YouTube como era antiguamente ahora se para por contenido infantil que tiene que decir que no es contenido infantil y que no tiene restricción de edad porque en realidad no tiene no digo nada que vaya a tomar un cabrón chicos pero uno nunca sabe pero no está buscado para ellos y no voy a estar los niños que salgan los niños eso va en Chile por lo menos era antes de bachelet no sé si lo habrá cambiado ellos porque entre tanta tontería que hizo los niños estaba prohibido grabarlo los menores de edad incluso decir los nombres a menos que ellos mismos se revelaran como fue el tonto del del presidente del del Instituto Nacional del año pasado el mismo se puso a insultar amenazar gente de muerte o sea que no venga a decirse que ay que dijeron mi nombre el mismo lo ando publicando eso es diferente pero grabar un video y que salga un niño no corresponde que estarle pixelando la cara cosa que no voy a hacer porque me da paja flojera para los que no hablen chileno no entonces prefiero grabar y no grabar a los niños simplemente o sea algo no pasa es porque salió de escenario el monstruo pero no es la intención igual evita que salgan hasta de escenario o sea o sea de extra como diga esa no es la estructura del río ufff 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 Kraevici esta la historia de este puente y otros tambien de como se fue haciendo el ferrocarril y el antiguo camino primero camino que alguno entenderá como Miguel Stranoff el correo del zar por lo menos en mi plaza leí ese libro ahora no se que te enteras a andar leyendo capaz juventud en éxtasis o cualquier basura pero hoy es otro tiempo ya se por eso la importancia de los puentes y la hidrotécnica que le dicen acá y sería la hidráulica en la construcción o la construcción hidráulica se puede confundir con técnicas de manejo de caudal hidrológico no, 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 las chicas se ríen pero parecían cabras cabras bueno, que niñas que es difícil saber porque a veces estuve en unos pailones o sea, unos gigantes aquí en 14, 15 años de hecho me sorprendía que en un bar algunos que se ven muy jóvenes les piden realmente el pasaporte o sea, acá no hay carnet o documento de identidad solo un pasaporte interior y un pasaporte exterior o sea, eres extranjido dentro de tu propio país lo que pasaporte significa traspasar la puerta pasaporte porto, gate hot problema, pero planta bastante amenaza en acá es bastante si bien Siberia es de los menos poblados sus ríos son de los más contaminantes de toda Rusia esos guantes que se pueden sacar los dedos y otros tienen un respaldo que van a ser que se me pula que no tiene frío en los dedos se los cubra y para grabar se los descubra por ahí es que caminando en invierno a lunes se les gusta hacer el invierno y ahora operan menos 4 grados no sé unos pulsen de aguas de la ciudad servidos bueno, industrias, comerciales de la ciudad esa es de las zonas más contaminadas es precisamente la Siberia que sería la más despoblada es decir que ciudad limpia en todo el continente asiático buena pregunta ¿habrá alguna? ya les descarto todo Siberia China para qué decir Vietnam para qué decir India es un chiste el continente asiático vamos paseando por el parquecito esto es lo que se acumula normalmente de nieve cuando no pasa gente las zonas más transitadas hay una nieve negra por el barro que es bastante rafaladiza de hecho ayer me pegué un poro hace por mi cumpleaños bastante fuerte en todos los parques hay monumentos pero no sé a qué será ahora vamos a ver tengo tiempo y supuestamente debería durar algo la batería vamos a menos 7 más o menos menos 7 menos 4 por ahí menos 1 no estoy viendo el estimante exacto pero esas eran las temperaturas del día siempre las veo siempre antes de salir el jardín fracante no sacamos nada por qué ahora es solo nieve esto debería ser un jardín aromático primavera verano bueno la primera casi no existe son como tres meses junio julio agosto y parte de septiembre o incluso puede ser solamente parte de junio porque tiene que crecer la planta primero es el que podríamos descontar junio entonces julio y agosto tendríamos plantitas o capaz junio sean cuatro meses depende de la ciudad cuánto tiempo hay invierno y cuánto es verano es el de gran son bien parecido una estructura con el de metro bueno el metro también un tren metropolitano metro tren aquí son muy fuente con las esculturas las cosas de madera cosas temporales acá hay harta madera otras cosas después se destruyen se desconfonen fertilizan otro árbol igual acá no va a ser algo de madera eso es bastante ecológico acá no le echaron tantos barnices por ejemplo cuando fui a hacer mi trabajo de humedales construyeron un camino con árboles del mismo humedal se cortaba la leña a la mitad se ponían unos pilotes en pleno pantano y ahora se ponía una tabla y al año siguiente el camino estaba muerto estaba bajo el agua vamos a hacer la dinámica humedal bueno vamos a hablar creo tampoco en el video vamos a poner un poquito las plantas no decidí rescatar un borde para hacer industrial entonces era producción artícola de algodón y diferentes tipos de telas esta ciudad tiene 1.600.000 si mal no escuché ayer en el museo este video va a ser solamente del parque de una toma con lo que me gasto llegar allá ah donde se abre el museo la otra fue el de Catarimburgo que era más entretenido porque con lluvia toda que te dejaban más libre con los pies de Catarimburgo tenían una gran colección de vinilos a los que les gustó la música incluso tenían el vinilo de erogación del gallo pelado o sea no la versión de Skitcher o tal vez sí porque la canta de una mujer bueno plaza de niños baño eso es el equipment deportivo y la atracción del parque se está en el otro lado que para la muerte lo grabe si es que que algo de batería si deseamos retirar la batería de repuesto que tengo en el cuarto tengo memoria de repuesto y batería de repuesto la batería es la que no se necesita porque te dura aproximadamente dos horas en condiciones de temperatura normal esa es la subida normal ahora no ahora es menos pero el río las mata disminuye su ciclo de vida y para varias parejas aquí hay harta ruta la mayoría de en gira pero rube alguna es natural pero la mayoría de en gira no no hay suerte no han sido va a cerrar tu zoom para que se vea se escucha creo un ojo con un FPI ve mucho mejor ya que es multifocal no, no es lento solo en el ojo tiene poca diferencia si a pesar que tienes menos DPI puede ser mucho mejor que con ello con tu menos de 400 DPI con un ojo normal ve mejor avistarse que una cámara como esta me mande 60X HDMI a la gente más de 1080p escultura afuera se cae un brudo yo les recomiendo el de acá también como digo te caes libres agresión de vinil bien buena el gallo pelado no entendía ni lo que decía pero la tenía así como joyita desde lejos en español me habían dicho que un chico chileno había venido la semana pasada anteriormente y fue la semana pasada pero ellos no eran buenas típico apellido chileno no común pero típico en Chile tradicional podrían decir se ve que bueno que es romante por acá no sé si habrá venía a estudiar o estaba estudiando en Moscú o en Rostov y se fue de paseo porque igual escribía bien el museo no tenía el que lo guiaba o sea el ministro habla un poquito inglés pero casi nada solo para tenerlo en cuenta pero para jugar no es tan necesario los juegos son buenos había una réplica de una mortillería de guerra que se hizo la foto de Instagram de juguete que podía disparar todo por resorte bastante buena metálica para que se hagan una idea oh niños no grabar bueno una plaza deportiva no grabar y ya una plaza una plaza típica paseo de ejercicio abdominales acá hace muchas flexiones de brazos o sea no flexiones levantamiento cuerpo en barra paseo de ejercicio de brazos y creo que hay una grande en el río y de ahí me devuelvo a ver dónde está el parque de tricciones me devuelvo a un día relajadito cientos o un mes corta básicamente lo que dice ahí que esto es lo que queda del primer puente que cruzó o sea de de trenes que cruzó el río o acá construido en 1894 1897 tres años de construcción se encuentra paralelo al actual tren ferrocarril 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 más fácil de decir como si no se tiene un soporte para que se afirme y se está está inclinado realmente es muy viejido estamos hablando de casi 130 años el puente 120 120 27 años no 23 años jugando mal con la normativa y con la fecha tesis bueno este era el tren original donde pasa el tren originalmente donde pasa ahora prácticamente 150 o 200 metros 250 metros de distancia entre uno y otro ahí voy a la galería y está subiendo el estado del gran constructor vamos a ver me salto un buen tramo porque me di cuenta que no había borrado los videos de ayer y lo anterior está claro de hecho de borrarlo pero tengo unos 30 minutos más de conversación o 20 y el estado que al final es no al emperador Alejandro II tercero a él sí lo quería creo siempre se me enrea igual querían o no querían si era el padre o no del Nicolás II creo que ah está en lo año porque porque es importante el cerro anterior de Nicolás II con su padre que se llama Alejandro que hay un montón de Alejandro que es en 1891 claro ya bueno voy a decir que se le empezó a hacer una gran cantidad de reformas creo que el abuelo en el segundo un montón de reformas para abolir las condiciones del campesinado que vivían casi no esclavitud ahora las he comenzado a abolir vamos a pasar por todo mira lo que tenía en la mencina creo sí 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 no el de atrás empezó a abolir y a hacer reformas para el bien de los pobladores podemos decirlo de alguna forma y comenzó su reforma y lo intentaron matar por su hijo el padre de Nicolás II creo que era Alejandro IV así no recuerdo ese era el tercero no estoy seguro si era el cuarto o el último o el tercero o el último bueno Alejandro el último padre de Nicolás II hice una gran represión por lo mismo porque había intentado una reforma no y él era reaccionario y bueno lo mataron después tuvo Nicolás II que estaba viajando creo que en Japón o en Europa yo no me acuerdo y llegó y le dijeron que era el nuevo zar nunca quiso ser zar conoció a su esposa que realmente la amaba y se casaba y es el único zar que se puede decir que amaba a su esposa y se amaban y eran melo mira era como sea hostigoso hostigosamente dulces y y bueno y después le tocó la revolución porque tomó malas medidas dejó a gente inepta de cargo y los soldados ya todos lo saben pero Alejandro III por su gran cantidad de reformas es bien querido en especial en Siberia porque ¿dónde comenzó esa reforma? ¿sabes que pensé que Siberia si no comen en el 1600 al imperio ruso las primeras unidades se fundan en 1881 casi a su muerte las unidades imperiales en Siberia entonces bueno es importante volviendo al tema de este video que no hay ninguno en el museo soviético yo los recomiendo conocer en cada uno hay diferentes objetos en algunos se repiten ya pero cada uno tiene como estas magias entonces todo desordenado que se puede tocar que se puede jugar con ellos muchos de estos funcionan en especial los que son electromecánicos mira esta reja está llena de candado la tentera murosa van a desaportar por supuestamente haber sido una gran vía creo no sé no me leí la historia del parque se va quitando bueno las canchas de flyterio de govnes los skate park si esto solo funciona cuando es verano y antes que comience la primera nevazón que podría darse en octubre a principios o a finales de octubre funciona en vez de más o menos mayo cuando ya se ha quitado el hielo esto es una nieve que todavía no es problema pero el hielo es problema así que considerando fecha parece marzo abril ya se comienza a usar hasta más o menos agosto eso considerando que los 500 son como en todos en general si lo son pasar de la estancia a lineales de 144 kilómetros pero por camino es casi el doble casi 300 kilómetros no sé porque no hay camino derecho lo cual es que hay humedales y lo que y los humedales se tragan todo literalmente los humedales crecen y aumentan soltitud por eso el relieve en una zona de humedales es bien difícil y bueno acá tenemos la nieve el río todo es el antiguo puente y si tiene unas lucecitas por ahí que le dan su iluminación sabrosa aquí son muchas las cosas estéticas más las mujeres colombro como en todos lados pero aquí hay mucho más las decoraciones temporales entonces ya les recomiendo ver estos museos se pueden ver en invierno en verano los horarios son especiales pueden descargarse el 2GIS tiene que crear el nombre del museo pero el de Chile lo pueden estar en español y ahí les sale el horario si a veces no trabaja o en Google lo pueden ver incluso a veces no trabajan los domingos hay algunos feriados que trabajan otros no es bastante relativo ahora me decía que por ejemplo mañana domingo la mayoría de los museos de la ciudad no trabajan en Latinoamérica en general en los lunes igual que copiando a la Europa del oeste o sea la Europa España Portugal Italia Francia Alemania aquí los lunes aquí no aquí acá ciudad acá museo es diferente algunos son particulares otros son los museos tradicionales si yo no creo que se concretan los museos como negocios pero acá no todo se ve con la lupa de negocios especiales soviéticos no se miran de esa forma y aquí hay un graffiti de Frida acá seguramente es por la nabora tal vez unos Frida una acá bastante cruce se vuelve fea si bueno lo unido la seca y hay algún avión que se escucha el aeropuerto está así todo menos la impresión que es donde estamos el aeropuerto este no se ve ahí no creo que lo de el aeropuerto pero el ojo si lo ve grisáceo tendría que hacerle mucho zoom no se va a ver acá también tiene esta paranda el aeropuerto se ha copiado por un romano con estrés eslovaca si no recuerdo o polaca pero el problema está en un cantado está en cumplir mientras lo usted cumple si no 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 hay muchos perros pero hay gente que los pasea así que eso ahora se ven las luces me encarga de estar haciendo zoom porque me agota la batería ya murió un cuarto de la batería ya murió un cuarto la batería en este poquito de rato eso es gracias a los zoom no es mentira o sea los zoom cuando el frío te gastan mucho más la batería ya el frío te gasta más la batería ya un zoom te gasta más la batería entonces usted se intensifica con el frío siempre está iluminado ya pronto será de noche comprendemos las noches con tanta nieve en un zona oscura no ha venido ni una estrella pero la reflexión de la nieve que refleja la luz no solo la natural sino la las luces normales también las reflejan entonces da unos efectos bastante bonitos que la mayoría de las cámaras se arrugan y no salen buenas fotos así que tenemos y estos son los siguientes puntos bueno cuando venía por acá les mostró las cosas de madre que eran más o menos feitas ahora están de noche son bastante más libres sin la defensa del otro lado del río creo que es el hd creo que es el hd la 60x es esa último corte y creo que acá voy a hacer los juegos creo que es una buena vista pero es muy importante si no 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 se también un kilómetro vamos a ver si es porque la rueda se ve al otro lado vamos a ver el metro con las lucecitas la bandera de Rusia así wooders la buena carrera y esta el parque es una peor o porque seguramente va a desmonetirse el video queda lo mismo porque no correcían un peso Todo el problema es que me molesta que piden que les paguen Ahí tienen una pistilla para los niños La Rueda de la Fortuna que no está trabajando Pups, ahí están las luces Una semana principal y hay una feria Yo no creo que esté funcionando No, la f... Inverno Acá pasan dos o tres semanas más Ya funciona Porque este invierno no ha sido frío Ahí recae que se ve como un molo Ante iba a la estación de río Acá ahí está la estación de río Aquí está la estación de río Sartén de río Acá ahí está la estación de río Ahí está la estación de río red